¡Ahí va, una de mis últimas tacas! ¡Joder! ¿Joel? ¿Va todo bien? Eli... Mira, no nos queda munición. Tampoco suministro excepciones a elegir. En este condenado sitio, plagado de infectados... Tendremos que pasar sin hacer ruido para... ¡Eli! ¿Llevabas un puto cuchillo? Sí. ¿En serio? ¿Llevabas un cuchillo todo este puto tiempo? Cuando se vive en el borde, debes de mantenerte a dieta. ¡Yo! ¡Yo me cago en tu puta! ¡No! 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 ¡No!